Hola, te voy a enseñar a cómo vender sin que el cliente esté presente. Mi nombre es Víctor, vendo lo que son equipos gastronómicos, soy representante de la empresa Gastronomía Perú. Y qué es lo que aplicamos nosotros en nuestra empresa para poder venderle al cliente que prácticamente no está presente. Todo es a través de llamadas o WhatsApp, que es lo que aplicamos. Bueno, en primer lugar, trabajamos tanto por Facebook, TikTok, YouTube o Instagram. Y cuando los clientes nos contactan, nos preguntan, ¿cómo puedo hacer para adquirir el producto? O ¿qué me garantiza? ¿no? Tantas preguntas que también te habrán pasado. Ya. Para eso, nuestro punto fuerte es nuestra página de Facebook. Ya que ahí tenemos todo nuestro historial de hace muchos años, con todos los envíos a diferentes partes del Perú. Y eso también le indicamos a los clientes, ¿no? Pero a veces los clientes, como se dice, se dejan llevar por la imagen, pero no leen. Porque ya a veces, como somos una página muy directa, también yo ponemos lo que es el precio. Ya que a veces nos bombardean con comentarios. Precio, 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 precio. Y a veces también modificamos o tenemos una persona encargada que copy, pega, copy, pega, todo con el precio para evitar, ¿no? Evitar llamadas, porque a veces hay gente que solamente pregunta el precio, pero no es que te quiere comprar. A eso también, evitar también es inconveniente. Ya. Pero el punto está en que, ¿cómo iniciamos? Un cliente X ve el anuncio, nuestro anuncio, de un producto. Digamos que sea una caja china con sistema rosticero. Ve el producto y me dice, ¿desea adquirirlo? ¿Cómo podemos hacer? ¿O cuánto cuesta? Estamos conversando, ¿el producto te vale tanto? Ya, me dice. ¿Cómo podemos hacer? Ya. Bueno, le indicamos, si es que tenemos producto disponible, lo primero que vamos a hacer, le digo, hay un producto disponible. Pero para evitarnos desconfianza y poder hablar tranquilamente, con mayor seguridad, como se dice. Sí, porque joven, no es por nada, pero yo ya he tenido un mal inconveniente, mandé un dinero para una cuenta que vi y plan, como se dice, me estafaron. Me dejé llevar por la emoción de adquirir un producto y al final salí, trasquilado, como se dice. No, bueno. En nuestro caso va a ser diferente, le digo. Si el producto lo tengo disponible, yo primero te voy a hacer un video, un video en tiempo real con tus datos completos. Y tú pregúntame lo que desees, interactuamos ahí mismo. Y así vas a tener mayor confianza. Ya, me dice, ¿no? Bueno, si yo tengo el producto disponible, ¿qué es lo que hago? Emito un video, envíame tus datos, amigazo. Está bien, estás conforme, quieres que saque algo, dime por favor. Y así prácticamente tú mismo evidencias esto. ¿Qué te parece la parrilla? ¿O quieres la parrilla ángulo? ¿O quieres un pedazo de plancha? ¿O quieres la parrilla en barra? Ya depende como tú lo quieras diseñar. Y ahí prácticamente vamos ya adquiriendo un poquito de confianza. Una vez que tenemos la confianza del cliente. Segundo paso. Amigo, ¿estás totalmente conforme con lo que te expliqué todo? No, sí, me dice. Ya bueno, si estás conforme, procedo a enviarte la cuenta. Te envío la cuenta. Como tú ves que el producto ya está disponible, lo recomendable es que me deposites y yo me dirijo a la agencia a enviártelo. Esa es nuestra forma de trabajo. Te evidencié, te estorcioraste, me preguntaste, chequeaste, porque antes de empezar toda la conversación, te dije los puntos claros, cosas a favor y en contra, para darnos mayor tranquilidad y una conversación más tranquila. No, sí, sí, excelente, Víctor. De verdad me llenas. O sea, al toque me chapaste la confianza, como se dice. Listo. Y sobre todo que le digo, la garantía del producto está de por medio. ¿Por qué? Porque, valgan verdades, si bien es cierto, son máquinas. Pero como yo siempre le digo a los clientes, son máquinas y no son perfectas, le digo. Te puede pasar como no te puede pasar nunca. El tema está en cómo yo te solucione. De ahí tengo muchos casos, muchos casos, de clientes que han llegado en productos que yo no les he vendido. Pero por recomendaciones de otros, Víctor, te mando a mi primo, Víctor, te mando a mi tío, por favor, ayúdalo. Pues, puedes ayudarle a ver ese tema. No, listo, mi hermano. Como son parte de recomendados, todos son bienvenidos, como se dice, ¿no? Yo le digo, a ver, voy a soltar eso. Te voy a dar la solución rápida, como se dice. Ya. La idea es darle solución siempre a los problemas, ¿no? Porque de ahí ese cliente a la otra, o sea, yo no le vendí el producto, pero sí solucionamos su problema. A la otra, lógicamente, va a venir a comprar, ¿no? Pero eso es como se dice. Vamos sembrando y cosechando. Esa es la idea. Y ese es el punto fuerte. Ahora te voy a enseñar, en la segunda parte de este video, te voy a enseñar a cómo, cómo yo converso con clientes. Que en cierto modo le digo, esto te vale tanto. Ya. Y el cliente, así algunos te dicen, ya, voy a tratar de juntar a mi hermano porque sí lo quiero, quiero establecer un negocio y cosas así. Y, lógicamente, yo te doy los verdaderos tics en temas de discusiones, ya que los productos siempre los pruebo. Tengo clientes, ya les contaré en otras historias, que me han hecho unas propuestas fuera de sí, que sí les he aceptado, ¿no? Porque son retos. Y como se dice, el que nada debe, nada teme. Si el producto es bueno, que probarlo. Vamos, pa. Te invito a que revistes el siguiente video. Y si es que no lo encuentras por el TikTok en la segunda parte, puedes chequearlo a través de nuestro YouTube. Gerardo Arango Velázquez, ese es el YouTube, nuestro canal. Y, o el Facebook, Gastronomía Perú-Chez Víctor, ahí también lo vas a encontrar publicado. Porque a veces el TikTok lo restringe un poquito. Bueno, te invito a que veas nuestra segunda parte y te contaré más, más tics, ¿no? Bueno, te invito a que veas nuestra segunda parte.